y bienvenidos a un nuevo vídeo y si señores la patrona de la salsa yajaira plasencia estuvo como invitada hace unos días en eje para mostrarnos su reciente éxito musical y tendencia en youtube o la la gente hermosa cómo están buen día espero que tengan un lindo inicio de semana yo ya empecé me voy para radio moda radio mar en boca de todos esta guerra y así empezamos con fuerza le mando un super beso y que dios bendiga su semana donde los integrantes de eje tendrían que dar lo mejor en una guerra de baile para sorprender a la salsera y así obtener el punto minutos antes el conductor jampiero díaz le propuso a rosángela bailar junto a yajaira ya que era una competencia de tiktoks hola amor ya me voy a ir ya me voy a la fiesta va a haber solo amigos no te preocupes para que no te enojes ni nada quieres que te mande la ubicación o algo no segura porque no quiero que me estés hablando cuando esté allá de verdad es que luego tú te pones bien mal y bueno este pero es que me siento siento raro irme así que no me estás diciendo nada dime la verdad que no pues tú tienes alguien allá dime te va a contar alguien algo no entonces porque me dejas ir así de fácil pues que esperas a alguien segura no estás esperando a alguien verdad pues no voy a ir fíjate no voy a ir porque sé que estás esperando a alguien aquí me voy a quedar pues no voy ya que siempre vemos a la chica selfie haciendo tiktoks con varios de sus compañeros que tu manager es solamente tu manager lo que otro pareja no ni manager solamente como esto tú tu manager manager ese manager o manager 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 repite conmigo manager 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 tras la pregunta ella dijo que no ya que ya jaira va a querer estar en el centro y querrá bailar ella sola como opacándola fueron las palabras de la chica selfie pero si hacemos un tiktok juntas la verdad que no quiero además la chica selfie no dudó en imitar el estilo de baile de la salsera también dijo que ella estaría bailando de esa manera mientras ella estaría haciendo solo un paso de tiktok además la gran imponente salsera luce mucho más bella y coqueta ya que se aumentó un poco los labios mire mi polo de y le dije no están hermosos y eso que tienen que ver todavía los de ulala y cobarde que está increíble para todas las personas que me están preguntando cómo pueden adquirir sus politos sus poleras en estos días van a estar no toda la info y solamente pueden comprarlas en esta página así que voy a dejarla ahí para que puedan seguir y están enterados de absolutamente todas las novedades y donde tras ello ha recibido más de una crítica como de costumbre pero la salsera sabe cómo esquivar los malos comentarios para que no le afecten y pueda seguir con su carrera musical atención a toda esa gente que le molesta el progreso ajeno que se vive metiendo en lo que no le importa para finalizar la chica selfie no dudó en halagar a la salsera por sus labios pero todo cambiaría cuando pidió a renso que le pregunten si son naturales pero bueno señores ustedes creen en que la chica selfie rosa ángel espinoza no quiso bailar junto a yajaira ya que sabe que la salsera la opacaría quiere asustar a tu pareja en la noche del halloween quitarle su celular sígueme para más consejos coño déjame saber tu opinión en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ahí conoces a ping pong si es un muñeco muy guapo y de cartón si se lava su carita con agua y con jabón con agua y con jabón y se lava la carita